En esta época tecnológica en la que vivimos, pasamos muchísimas horas sentados delante del ordenador, de la televisión. Esto provoca en muchas ocasiones dolores de espalda y de cuello. Y es que nuestro cuerpo no está hecho para estar inmóvil, sino para moverse. Por ello debemos practicar ejercicio para tener los músculos fuertes y flexibles. A pesar de ello, en muchas ocasiones, por obligación, tenemos que estar muchísimas horas sentados. Por ejemplo, en el trabajo. Por ello hoy os damos varias recomendaciones. Cuando estemos sentados tenemos que tener la vista al frente, nunca abajo, ni al lado derecho ni al lado izquierdo. Además intentaremos tener la cabeza apoyada y los pies, en vez de colgando, apoyados también en el suelo. Para los universitarios o la gente que está en el colegio o en el instituto. Tenemos que intentar estudiar con atril. ¿Por qué? Porque así evitaremos tener también siempre la cabeza hacia abajo. Pero sobre todo, lo más importante es descansar mucho y hacer también muchísimo ejercicio. Y será muy beneficioso para vuestra salud.